Cumbia Esa chica, esa chica, tiene un movimiento Que me enloquece, que me estremece, cuando la veo caminar Esa chica, esa chica, tiene un bello cuerpo Que a mi me hace alucinarme, cuando me viene a conversar Esto es, para todas las chicas bonitas, vaya Que bonitos ojos tienes, ay mi vida, mujer hermosa Ay muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa No me dejes sin tus labios, tu eres mía, no seas caprillosa Música Esa chica, esa chica, tiene un movimiento Que me enloquece, que me estremece, cuando la veo caminar Esa chica, esa chica, tiene un bello cuerpo Que a mi me hace alucinarme, cuando me viene a conversar Que bonitos ojos tienes, ay mi vida, mujer hermosa Ay muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa No me dejes sin tus labios, tu eres mía, no seas caprillosa Que bonitos ojos tienes, ay mi vida, mujer hermosa Ay muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa No me dejes sin tus labios, tu eres mía, no seas caprillosa No me dejes sin tus labios Gracias por ver el video.